Esa nena quiere alcohol, yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y al oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Esa nena quiere alcohol, yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y al oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Una visión de los dos, nos lo entregándonos, yo así metí y tú encima en mí Haciéndome lo que me gusta a mí, esto es lo que le gusta y se lo aguste Ya llevamos, bastante tiempo, mirándonos, deseándonos y ahora te tengo y yo Que la suba, la baja y me pague un trago, traba, y no lo sepa Pero si yo que la pillo, se la va a llevar, quien la trago, traba, y no lo sepa Después que la suba, la baja y me pague un trago, traba, y no lo sepa Pero si la pillo, se la va a llevar, quien la trago, traba, tranquilo, no se va Si la pillo, tranquilo, no se va, tranquilo, no se va, tranquilo, no se va Se la lleva, quien la trago, tranquilo, no se va, vuelve con el mutante, tranquilo, no se va Ella no se va, na, na pa' qué, da' lo claro, ya la toqué Se queda conmigo, entiende lo que te digo, la acabo de conocer con privilegio, somos amigos Pa' que se va a ir, si se la anda con cabo, la voy a convivir, la trago, la guayo, hasta que canto el gallo, te prometo, si tío no pago Mami, tamo adelante, super elegante, si no te doy, que me pa' tu rayo Ella no se va, ella se queda con cabo, conmigo se juzguea y se le va hasta el cabo Se queda y no se va pa' ningún lado, que yo que estoy bien enotado, una cosa yo he notado, que estoy picao caminando de lado, y el novio está bien encuernao Después que la suba, la va y le para y le para y le trago, pa' aquí no se va Si yo te la pillo, se la va a llevar quien la trago, pa' aquí no se va Después que la suba, la va y le pare un trago Pero si la pillo, se la va a llevar quien la trajo Si la pillo, se la va a llevar quien la trajo Si la pillo, se la va a llevar quien la trajo Se la va a llevar quien la trajo Se la va a llevar quien la trajo Lo que la amanezco Va a acariciarte por el día, mamá Véngate, véngate Pa' acariciarte por el día, mamá Pégate Y pégateme, pa' besarte en todo Ay, pégate, ma' pa' morderte en todo Ay, vente, bebé, pa' acariciarte en todo Ay, lúcete, ma' pa' comerte en todo Y pégateme, pa' besarte en todo Ay, pégate, ma' pa' morderte en todo Ay, vente, bebé, pa' acariciarte en todo Ay, lúcete, ma' pa' comerte en todo Quiero que te pegue, te pegue, y sin fantasmear Quiero que te pegue, te pegue, de manera fenomenal Quiero que te pegue, te pegue, avanza, tira, mata Quiero que te pegue, te pegue, te pegue, te pegue, pegue Vamos a darle Pégate y dale más záfate Bate la cacerola conmigo, mamá prepárate Loco mamá, fuento lento, descontrólate Que esto no es tira y tapate, tranquila, que esto es bueno, eso relájate Pa' calentar la zona nos damos un par de besos lo que es Y yo sé que tú estás loca que yo te toque Se te daño el retoque cuando el heavyweight te desenfoque Te estruge, te besa, te rosa y te choque Y pégate, pa' besarte todo, ay, pégate más Pa' morderte todo, ay, vente bebé, pa' acariciarte todo Ay, lúcete más pa' comerte todo Y pégate, pa' besarte todo, ay, pégate más Pa' morderte todo, ay, vente bebé, pa' acariciarte todo Ay, lúcete más pa' comerte todo Quiero que te pegue, te pegue, y sin fantasmear Quiero que te pegue, te pegue De manera fenomenal, yo no que te pegue, te pegue. Avanza, tira, mata, yo no que te pegue, te pegue, te pegue, pegue. Va, D. Tú sabes quién es, ma. You know. Va, D. Igual. Va, D. Come on. No me dicen, no me dicen. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Come on. Mi vida no es igual. Ahora que te perdí, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Dale mambo. Come on. Oh, 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 oh. D. Oh, 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 oh. D. Igual. Oh, 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 oh. D. Mi vida. Oh, 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 oh. Let's go. Sé que me dicen, sé que el amor existe y su poder hace lo que sea. Que cambie el destino y quédate conmigo porque no soporto el día. Como amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo un odiseo. Oh. Tienes la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Y tu recuerdo me está matando hasta la muerte aquí estar esperando. Nunca no olvides. Nunca no olvides. Nunca no olvides. Te sigo amando. Hasta la muerte aquí estar esperando. No. Uh, no. Uh, no. Ya veo. Dentro de la vida y cuando necesite darte mi calor Deja de quedar, enamorará Dale rienda suelta, este amor salvar Ella no lo detenga, déjalo caminar Aprende a soñar Con la eternidad, deja que despegue Que prenda su viaje por el firmamento Dejalo volar Te ofrezco mis manos, a que caminemos Que andamos buscando, si ya nos tenemos A que le tememos, porque nos tomamos Del dulce veneno de la vida y nos amamos Te ofrezco mis días, te regalo el tiempo Lo que yo no tenga, si no se lo invento Te entrego mi alma y su sentimiento Refugio pa'l viento, que muera si miento Y es que tú, solo tú, en mi vida siempre tú Eres mi faro, mi luz, que ilumina el corazón Tú mi única razón, pasar pa'l alma al azul Y tratar de encontrar ese valioso augur Que lleva dentro la fortuna de tu alma Mi aventura a descubrir tu mundo nuevo Donde se coma mole y se brinda en una casa Hecha de besos, caricia y pasión Y la vida te enamorará Te enamorará Ya le rienda suelta este amor salvaje Ya no lo detenga, déjalo caminar Te pide el sol Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago Me cago, me cago, me cago, me cago Tú lo conoces, tú conoces a Caca 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 Kenny, Reggae, qué pauta Ojeta los trajos son gratis Este es Hopi, Caca Dominicana El otro día se cago en mi ma y le dije Caca, que es la que hay, va a salir con esa mierda Le dije Caca y me dijo Pautame papi como es Yo le dije Ey, te lo digo al revés O en inglés No, no, quiero como es Quiero Caca Esa es mi pauta Caca, Caca ¿Qué? Póngase como está en la pautaca Mami, que es la que está pa' cuidado Que por ahí ando con el aca ¿Con quién tú andas? Con Caca Con quién tú andas Con Caca Con Caca Con quién tú andas Con Caca Si es la madre Caca, pero en esta Fui al llavo, me encontré a Caca Fui el DJ y estaba Caca Callé y el cdre comerío, estaba Caca Caca, 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 Caca Los biónicos junto a Caca Si es la madre Caca, muñeta Espérate, 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 espérate Para, 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 para En verdad yo sí conozco al tipo este y te voy a decir la verdad El tipo, este tipo lo que tiene es una luna, es Tengo un feeling Tengo un feeling Tengo un feeling Es chiquillo Tengo un burling No hay un burling No hay un burling No hay burling A la madrugada, yo solo tengo un conducto, un sube aire a canquiales, borracha un montón David, pasa la llave en el carro que voy a meter en cualquiera pensión No tengo visa, ni mastercard, y tengo un carro que está foco Estoy borracho, estoy chocado, lo que faltaba, I get a fucking let me Que sube, que sube, que sube el volumen 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 Yo me limpide Y una caja de cervezas frías Y una caja de cervezas frías Y una caja de cervezas congeladas Tengo un feeling Y una caja de cervezas frías Y una caja de cervezas frías Y una caja de cervezas congeladas Tonight, tonight, calle Uruguay Y en zona viva y ranta en el bar Voy pa'l PH, voy a tomar Y a borracharme toda la madrugada No tengo visa, ni mastercard Y tengo un carro que está fucka'o ¿O estoy borracho o estoy chocado? Lo que faltaba, ahí viene un fucking red Y sube, que sube, que sube el volumen Que sube, que sube, que sube el volumen Que sube, que sube, que sube el volumen Que sube, que sube, que sube el volumen Yo Pops, Cracker, Tony Ejello DJ Neo Yo te escribiré Chalice, MC Cape Mr. Psycho Yo soy Tamacoy Dile por favor que este es The Amazing Waze Y el que llega de último Yo te impago Yo te escribiré 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 Gracias.